Y amas aquí estoy, pero esconderé, la misión cumpliré. Voy a rescatar al que tenga el vicio y la droga, a sacar del abismo al que en el alcohol se ahoga, a hacer que caiga el tiempo, al que abusa y al que roba. Que el piano despierta, el malo y es hora. Traigo palabra viva para que se prostituye, para que hablando va el dentro vivo, se destruye. Para probar de paladeo y al que a la verdad le huye. Que el piano despierta, el camino construye. Si tú dices te ya voy, si me llamas.